A todos los que asistieron, agradecerle a este gobernador que se haya tomado la molestia de venir a la rumorosa. Qué bueno que está también la alcaldesa, porque una de las problemáticas ahorita es el carro recolector de la basura, que tenemos, no se había perdido la cuenta, meses, que no funciona porque vergonzosamente nuestro delegado no cuenta con el apoyo de la cabecera municipal para el diésel. Entonces yo creo que no se vale. No se vale porque cuando usted anduvo en campaña, usted se vino a pedirnos el voto y se lo otorgamos. Le otorgamos el voto a usted y le otorgamos el voto al señor gobernador. Y se me hace injusto que ahora no nos peguen, no nos peguen para algo que es tan... tan básico como la basura. Que duramos meses con la basura ahí y la gente que puede y que tiene la manera de ir a tirarla, pues va y lo hace, pero la que no. Se tiene que aguantar con el mosquero, con el gusanero y con el cochinero en su casa. Y yo creo que eso a nadie nos gusta. No nos gusta tener la basura en nuestra casa. Otra de las problemáticas es que se rumora que a nuestro señor delegado no lo quieren quitar. Y pues no sabemos el por qué, o no sabemos si nada más. Es un rumor, por eso la pregunta se la hago directamente a usted como alcaldesa. Si es verdad que al señor Rosario no lo quieren quitar como delegado. Que no deberían porque el señor hasta de su bolsa pone. hasta de su bolsa pone. Las veces que él ha pedido, él ha puesto el piso de su bolsillo con el apoyo de personas como caballero abuelo, la querencia y del pueblo que aporta a veces, ¿verdad? Un poquito, unos sí, otros no, pero... Entonces, yo creo que no se vale que ahora lo quieran quitar cuando ni siquiera lo apoyen. Entonces, esa nada más es la problemática que tenemos ahorita. Muchas gracias. Pues mire, no contestó la alcaldesa. Pues no lo contestó la alcaldesa Zulema Adams el día de ayer ahí en esa reunión en la rumorosa. Pues ya conocen las noticias, ahora, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias. Ya saben que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, Instagram, en WhatsApp y ahora en Spotify. También contamos con el periódico Punto Online, el periódico de Tecate en Jorge Horta Noticias. Tratamos de traerle a usted la noticia de lo que sucedió el día de ayer y vamos calientitos. El día de ayer, pues, hubo una reunión ahí con los residentes de la rumorosa, los cuales, pues, ya estaban apaciguados después de que anteriormente había llegado la policía, la Guardia Nacional, la Policía Federal, a calmar ahí la toma de las casillas, de las casetas de cobro para la circulación. Se veía ahí, animosamente, al gobernador en un principio cuando inició el video y cuando terminó esta reunión, ya le hacía falta tiempo para poner pies en polvorosa. La que ni por su sombra se vio, ahí fue Zulema Adams, que estaba calladita, calladita, pues, sin decir nada, ante los reclamos de la comunidad. Eso multiplíquelo, eso reclamo que hizo la señora, multiplíquelo por los 35 mil hogares de Tecate, en la zona urbana y en la zona rural, que realmente, pues, está por las mismas condiciones, la falta de seguridad, la falta de servicios, la falta de recolección de basuras, la falta de gobierno que existe en Tecate, pues, ya llegó hasta el límite. No hay autoridad, como dijera Miguel Lobo, y, pues, realmente es preocupante ver la indiferencia, la indiferencia de Zulema Adams y, pues, los grandes errores que ha venido cometiendo, llamándole flojos a los trabajadores que no hacen nada, corriendo a maestros de la Casa de la Cultura, queriendo correr y amenazar con el petate del muerto a todo mundo que va a correr, teniendo gente también que no es de aquí de Tecate, ahí en su servicio, puesto que aparentemente nadie de Tecate quiere trabajar con ella. Los tecatenses que han estado ahí, pues, la han renunciado, porque no tiene rumbo este gobierno realmente. Es una pena que esta gran oportunidad que tuvo Morena aquí en Tecate vaya a ser derrochada por la falta de gobierno de Zulema Adams, que, por más que le hemos dado oportunidad, muchas veces los medios de comunicación, tratando de alentarla, de hacer la salida adelante, sin embargo, ella ni sus luces. Ahí nada más sus chicharrones truenan y, de manera prepotente, de manera, de una manera muy personal de ella, de gobernar, quiere imponer y hacer lo suyo como si esto fuera un juego. Pero recordemos que los tiempos pasan, los gobiernos pasan y el pueblo es el que recuerda. Por lo tanto, por lo pronto, ahorita los tecatenses estamos, pues, con la falta de servicios, muy molestos y, pues, cuidado, porque cuando el pueblo se enoja, ya ven lo que pasó en la rumorosa, cuidado, porque aquí en la última marcha que hubo contra la violencia, violencia ante las mujeres, ahí dejaron sendas, cartulinas pegadas, pegadas en el Palacio Municipal. Y, pues, es tiempo, ya todavía tiene tiempo de recapacitar Zulema Adams y deberá de empezar poniendo gente de Tecate en el gobierno, no poniendo gente que no sabemos ni de dónde salió ni qué compromisos tenga Zulema Adams para poner a gente extraña ahí en el gobierno. Pues, por lo pronto, eso es lo que hay y, pues, aquí por otro lado, Jorge Elías Rodríguez, el secretario general de gobierno que viniera haciendo un trabajo impecable, fíjense cómo son las cosas, organizando las jornadas por la paz y trabajando por todos los medios para poner ahí en Morena a un representante en el Fiarún, pues, sorpresa que le dan cuello, así es, le dieron cuello, tuvieron que sacrificar a Jorge Elías Rodríguez de una manera el gobernador, pues, tuvo que cambiar allá al buen Jorge Elías que venía realizando un trabajo formidable, inclusive se le veía ya ahí una esperanza de poder rescatar a Tecate, pues, era el que hacía la chamba que no hacía el gobierno municipal, sin embargo, pues, quiso poner a una persona, no quiso imponer, quiso poner a una persona de Morena en el Fiarún, ahí, como representante y, pues, el panismo, el panismo de La Rumorosa, pues, no le dio chance, le hicieron grilla, le cerraron las casetas y también Jaime Bonilla nunca se esperó que fuera a suceder esto cuando sabemos que ahí en La Rumorosa es costumbre de ellos hacer estas cuestiones, en cuanto el gobierno no accede a los caprichos de la gente de ahí de La Rumorosa, pues, pues, ellos cierran las casetas tan fácil como esto y, pues, regularmente, pues, todo les funciona, pero ahora, ahora, pues, ya les ha funcionado más, así es de que, pues, el gobierno de Morena que está aquí con Jaime Bonilla se ve, se ve sacrificado, le metieron un gol, un gol los panistas y, pues, le ganaron, le ganaron el lugar. Por otro lado, quiero informarles que Anapromex está regularizando los automóviles en Tecate y tiene un aviso para todas las personas que son socias de Anapromex para que acudan el día 4 de marzo a la junta, a la junta que se realizará a las 7 y media en el salón de los burócratas. El que no asista, el socio de Anapromex que no asista, podrá perder su sociedad ahí con Anapromex de tal manera que se vería indefenso ante las nuevas disposiciones del gobierno para tratar de incautar los automóviles de los socios de Anapromex. Así es de que es muy importante si usted está afiliado a Anapromex, asista, asista a esta reunión para que no pierda, no pierda sus derechos. Ese es un aviso que le hacemos y también ahora que más tarde trataron en decir que Jorge Líaz ya no estaba ahí cuando ya salieron nombres, 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 nombres de los posibles sucesores para ocupar la Secretaría General de Gobierno. Entre ellos se encuentran Arturo Filiberto Suárez Mendoza, José Alfredo Ferreiro y César Moreno González de Castilla. Los tres tecatenses, los tres hombres expertos en política, los tres han participado en diferentes partidos y en varios puestos. Filiberto recordemos que fue presidente del PAN y que también estuvo en la Secretaría de la Reforma Agraria. José Alfredo Ferreiro, distinguido presidente municipal, dos veces diputado local, una vez diputado federal y pues con un gran currículum y una gran honestidad en su persona. También hay César Moreno que es uno de los presidentes municipales que más inversión ha traído a Tecate y que de alguna manera tiene una muy buena relación ahí en el partido Morena con Jaime Bonilla. Ellos tres podían ser cualquiera de ellos los elegidos para sustituir a Jorge Elías Rodríguez. Pues así está esta cápsula informativa el día de hoy que trajimos a través de Jorge Horta Noticias pues esperando que usted reflexione y que se dé cuenta de cómo está la situación aquí en este pueblo trágico de Tecate. Informo para ustedes su amigo Jorge Horta Muñoz que Dios los bendiga cuídense abur que Dios ¡Gracias!